Este periodo va desde el final de la Segunda Guerra Púnica en el 200 a.C. y hasta la muerte de Alejandro Severo en el 235 d.C. abarca los dos últimos siglos de la República y todo el Alto Imperio. Veremos la crisis de la República que llevaron a las guerras civiles que finalmente provocaron su caída. Asimismo, veremos las guerras expansivas de Roma, cuyos líderes se volvieron los caudillos que encabezaron aquellas guerras civiles. Desde el asalto a Cartago y hasta la batalla de Axiom, Roma se deshanbró en innumerables batallas. Aníbal Barca fue un general cartaginés que sorprendió a los romanos en el 216 a.C. cruzando los Alpes en pleno invierno, ayudado por una tropa de elefantes. Aquella hazaña inspiró a nuestro general San Martín para el cruce de los Andes. La talla de Canaz venció a los cónsules Barro y Paulus. Cerca estuvo de conquistar Roma y los grandes estudiosos de la estrategia militar se preguntan por qué no atacó. La mayoría cree que se revió a un cansancio tanto moral como físico. Catorce años después, Aníbal debe enfrentarse al sitio en el África, pero esta vez en Zamas, en pleno territorio cartaginés. La batalla fue sangrienta y terminó una victoria para Roma. Aníbal huyó, pero decidió suicidarse para eliminar caer en malos romanos. Este fue el final del gran general cartaginés. Se dice que Azrupa, padre de Aníbal, se curaran de los dioses que nunca dejaría de odiar a Roma. Y Aníbal cumplió con su familia. Escripción se volvería cónsul y censor en la República Romana, y una de las personas más influyentes en esta época. En el 190 a.C. participó en la guerra contra el rey Antíoco III de Siria, logrando una nueva victoria. Pero al regresar, lo esperaba una sorpresa. Fue muy triste el final de Sipión. Al regresar a Roma, se encontró que sus rivales políticos lo habían denunciado por traición y corrupción. Ni siquiera quiso someterse a juicio, y se exilió de manera voluntaria. Murió un año después, en la soledad, diciendo las siguientes palabras. Ya desde este punto, la intriga política se volvió común en Roma. Las derrotas frente a Aníbal obligaron a Roma a profesionalizar aún más a su ejército, volviéndolo la maquinaria de guerra que le haría famosa a lo largo del Mediterráneo, y por la que es recordada aún hoy en día. La victoria sobre Cartago aseguró a Roma el control total sobre el mar Mediterráneo, al que comenzó a llamar Mare Nostrum. Por otro lado, apareció el pensamiento imperialista. Un imperialismo antes de la llegada del imperio. El uncounting Appal�o Eterna Fictis Eterna Fictis Eterna Fictis Casi al mismo tiempo que se derrotó a Cartago, se derrotó a Amaraco a Roma y athletes para la Iglesia de B IU. también a Corinto, sellando el destino del marejeo, más tarde Macedonia y por último la guerra del Ponto. El rey Mitridates VI del Ponto se alzó tres veces en contra de Roma, siendo finalmente derrotado por Neo Pompeyo Mago. De esta manera Roma extendía sus dominios hasta el Mar Negro. Pompeyo sería famoso por esta batalla y sería el responsable de otorgarle el imperium proconsular a Julio César para la guerra de las Galias. Los selbecios habían iniciado una migración y eso asustó a Roma, que no hacía mucho tiempo. Había recibido un ataque de esas tribus, por lo que Julio César instó a un ataque preventivo. Julio César necesitaba darle una nueva vida a su carrera política. Una victoria militar en las Galias sería exactamente lo que necesitaba. La campaña duró aproximadamente ocho años. Todo concluyó en el asedio de Alesia. Los romanos construyeron un cerco de madera alrededor de la ciudad dejándola completamente rodeada. Ese cerco tenía dos lados para evitar que las fuerzas galas lo cerraran por la retaguardia. El objetivo de los romanos era que la ciudad muriera de hambre y lentamente. Una fuerza gala numerosa intentó romper el cerco, pero no lo consiguió. Un último y desesperado ataque fue intentado de forma nocturna. Pero a pesar del truento esfuerzo, los galos fueron rechazados. La batalla duró hasta el enemigo cerco, pero al no poder romper el cerco, los galos se retiraron. A la manera siguiente, Vercingetorix se ririó. El líder galo fue llevado a Roma y, además, ejecutado. El triunfo sobre los galos dio a César exactamente lo que esperaba, con no impulso a su carrera política. ¡Eterna! 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 ¡Luz! La expansión romana trajo como consecuencia el aumento del número de esclavos, más territorios y ciudades conquistadas, lo que importaban más impuestos y más tierras para repartir, y la reclamación de la ciudadanía por parte de las líneas de esas ciudades. El aumento del número de esclavos aumentó la gente en la calle, es decir, en la plebe urbana, el aumento de la obra pública y una normativa especial que restringía las manumisiones, es decir, liberar a los esclavos para evitar que proliferaran las personas mendigando en la calle. Recordemos que mientras el esclavo estaba con su amo, este tenía obligación de alimentarlo. La proliferación del agar publicus trajo como consecuencia la creación de colonias, la provincialización de ciertos lugares. La distribución de las tierras también fue un problema, porque siempre favoreció a los más ricos. Los hermanos Graco, desde su lugar, desde los tribunos de la plebe, intentaron una reforma agraria, pero fracasaron. Gracias. 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 En el 71 antes de Cristo, en la ciudad de Cumae, en el sur de Italia, Espartaco y 200 gladiadores más consiguieron escaparse. Enfrentaron en reiteradas ocasiones al ejército romano, consiguiendo muchas victorias. Gracias. Esa fuga inspiró a otros esclavos a seguir su camino y a unirse a aquellas bandas de esclavos que buscaban su libertad. La banda de Espartaco sembró terror en el corazón de los romanos, que los llevó a nombrar a un dictador y poner un ejército en sus manos pagado casi íntegramente por él mismo. Su nombre era Marco Licinio Crasso. La leyenda de que las tropas de Marco Licinio Crasso se retiraron del combate frente a Espartaco en alguna ocasión y como castigo Crasso ordenó que uno de cada diez soldados de su ejército fuera masacrado a golpes por los demás. De ahí viene el verbo diezmar. Crasso era un hombre violento y hasta se podría decir que un poco sádico. Como ejemplo, para evitar futuras rebeliones como la de Espartaco, crucificó a seis mil esclavos a lo largo de la vía Apia, lo que daba como resultado un crucificado cada 30 metros. Esa era la distancia que había entre Cumae, la ciudad en la que Espartaco se había liberado, y la ciudad de Roma. El otorgamiento de poderes especiales a Marco Licinio Crasso. El otorgamiento indicaba ya la tendencia de Roma a formar un gobierno centralista, es decir, volver a la monarquía. Con la aparición de estos personajes, la cuenta regresiva para la caída de la república había comenzado. Con los nuevos enfrentamientos, se conformó un gobierno con la representación de las clases sociales dentro del Senado, optimates, populares y equites. Y así se formó el primer triunvirato. Estaba conformado por Crasso, Pompeyo y Julio César. Pompeyo era ilierno de César, pero era mayor, y su carrera política había brillado mucho más desde la victoria sobre Mitriates. Por lo que, al sumarse a Julio César al triunvirato, procuró que este tuviera el imperium pro consulare que le permitió llevar adelante la campaña de las Galias. Por su parte, Marco Licinio Crasso había ganado fama por vencer a Espartame. Pompeyo y Julio César habían celebrado un pacto y lo llevaron adelante a pie juntillas, pero poco a poco, ambos caudillos comenzaron a enemistarse. La muerte de la hija de Julio César provocó el alejamiento definitivo y la demostración de que ambos representaban a clases muy distintas dentro del Senado. Al morir Marco Licinio Crasso, Pompeyo intentó ser nombrado dictador perpetuo. Luego de la victoria sobre los galos, se le ordenó a Julio César no regresar a Roma. Se le puso como límite a su jurisdicción el río Rubicón. Llegó con sus tropas en armas hasta sus orillas, lo cruzó y dijo La suerte está echada dando inicio a la Segunda Guerra Civil de Roma. ¡Gracias! 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 El 9 de enero del 49, César, procedente de las Galias, tomaba la grave decisión de cruzar el Rubicón, riachuelo que marcaba el límite de su jurisdicción. En poco tiempo conquista Roma y toda la península itálica. Pompeyo y parte de los senadores huyen a Grecia. César se dirige entonces a Hispania, venciendo a los partidarios de Pompeyo en Ilerda. Tras regresar a Roma, se encamina a Epiro, donde después de un primer revés en Diracium, se encaminó hacia Farsalia. Allí se producirá la gran batalla entre Pompeyo y César. Pompeyo erigió su campamento entre el monte Dogances y el río Eunipeo. Formó después una línea de 11 legiones bastante completas, además de 7 cohortes que dejó en el campamento y en la línea fortificada que iba de este al río. A los flancos situó a las tropas auxiliares y en su izquierda a su impresionante caballería. En total eran unos 66.000 hombres. César contaba con la mitad de efectivos divididos en 9 legiones incompletas. A la izquierda situó a los auxiliares, mientras que en la derecha dejó a la caballería y a 8 cohortes ocultas. La caballería de Pompeyo se lanzó sobre la de César. Este respondió enviando a sus legiones hacia adelante. Astutamente, la caballería cesariana se replegó a través de la línea de 8 cohortes, quienes cierran después filas formando una sola línea de combate. Detrás de ella se reagrupó la caballería de César. Mientras las 8 cohortes atacan a la caballería de Pompeyo, la de César toma posiciones en el flanco. El empuje de las cohortes de César obliga a la caballería enemiga a huir, atropellando a su propia infantería ligera. Simultáneamente, se produce el colapso de las legiones pompeyanas que huyen hacia su campamento en completo desorden. En tan solo dos horas, César ha ganado la batalla y capturado a 20.000 prisioneros. Pompeyo huye a Egipto, a donde se dirige César en una persecución implacable. Asesinado Pompeyo, prosigue en la contienda sus descendientes, siendo derrotados por César en Alejandría, Cela y Tapso. De vuelta a Roma, es nombrado dictador por 10 años. Julio César fue nombrado dictador perpetuo, lo cual fue bastante chocante para los republicanos romanos. Y para evitar una vuelta a la monarquía, lo asesinaron. Lo sigo considerando. ¿Cómo osas tocarme? ¿A qué esperáis? ¡Ahora! 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 ¡F reality! Amor en la palileen! ¡YouR7! ¡No está! ¡Ahora! ¡Espera! ¡ monks! ¡Tranjuven eso! ¡Ó! ¡Ya! ¡M La respuesta se la dieron Marco Antonio y Octavio, que se unieron en contra de los asesinos de César y los persiguieron hasta darle muerte. Y esa es la historia de la Tercera Guerra Civil en Roma. Se formó un nuevo triunvirato, integrado por Lépido, Marco Antonio y Octavio. Trabajaron juntos para perseguir a los asesinos de Julio César, pero Lépido era un hombre más bien débil y desapareció prontamente, quedando Marco Antonio y Octavio enfrentados por el poder en Roma. Marco Antonio se hizo cargo de las zonas de Egipto y comenzó a desviar el alimento que venía de Egipto a Roma, provocando una hambruna. Eso y su vida licenciosa junto a Cleopatra, provocaron que Roma reaccionara en su contra y apoyara a Octavio para que se enfrentara a él en una batalla definitiva. Así llegarían a la batalla de Actio. Los territorios romanos se encontraban divididos de hecho en dos, aunque Egipto parecía como un territorio autónomo, como lo había reconocido Julio César. Aunque los romanos no eran afectos a las batallas navales, la de Actio tuvo esa característica. Cleopatra y Marco Antonio fueron vencidos y ambos terminaron suicidándose. En la batalla de Actio, Cleopatra había quedado en la retaguardia con una flota de apoyo, pero al ver que las tropas de Octavio avanzaban, se asustó y se retiró. Cuando Octavio absorbe la potestas tribunicia, lo que le daba el poder de intercesio o veto sobre todas las demás magistraturas, se puede decir que nace el imperio. Octavio se fue el que sepa. Octavio se fue el que se le daba la batalla de Actio. Octavio se fue el que se le daba la batalla de Actio. Octavio se fue el que se le daba el que se le daba el que se le daba la batalla de Actio. Justamente después de la batalla de Actio, en los años 30 a.C., Octavio es nombrado Primus Interpares o Príncep. Nace el Principado. Pero el imperio deberá esperar a que absorba la potesta tribunicia. Allá por el año 27 de octavo. a.C. Asume la jefatura militar, el poder religioso, el poder económico, el poder judicial y el poder legislativo. Durante el imperio, Roma alcanza su máxima extensión con el emperador Adriano. Es decir, que prácticamente todo el mundo conocido era romano. Para evitar alzamientos, lleva adelante una política social que mantiene la paz interior. La forma de mantener apaciguada a Roma fue establecer una especie de diarquía junto al Senado, dividiendo los territorios conquistados en provincias imperiales y provincias senatoriales. También, a efecto de que los republicanos no se alzaran, mantuvo a todas las magistraturas republicanas al Senado y a los comicios. Pero por otra parte, agregó funcionarios imperiales en puestos clave para asegurarse su control. A modo de resumen, la siguiente ficha. El emperador Caracalla El emperador Caracalla La crisis política que atravesaba Roma al momento en que muere Alejandro Severo, abrió una serie de luchas civiles que nos llevó a los 50 años de anarquía militar, que fueron la puerta de inicio del tercer periodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!